Derivado del sismo, el templo de San Agustín de Morelia, inmueble catalogado que data del siglo XVI, sufrió solo daños menores, pequeños desplazamientos laterales en muro que generaron grietas en la bóveda, sin daños estructurales, aseguró Guillermo Martínez, investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. La mañana de este viernes, ante algunos desprendimientos de aplanados en el edificio ubicado en el centro histórico, los cieles fueron evacuados y el inmueble religioso temporalmente cerrado. De inmediato, arribó personal de Protección Civil Municipal y especialistas que realizaron una valoración de los daños. Vemos básicamente una grieta longitudinal en el intradósito de la bóveda, producto del desplazamiento lateral de muro, el muro que tenemos hacia... Tras la revisión de las bóvedas y la estructura general, el especialista explicó que no hubo daños de consideración. Se revisó el extrado, se revisaron los riñones de las bóvedas, se revisó la estructura en general y no se aprecian realmente daños de consideración, el sismo no tuvo características. Explicó que este tipo de sismos oscilatorios no tienen un impacto fuerte en el patrimonio edificado de Morelia, ya que son estructura colonial de dos niveles. Este tipo de sismos costeros realmente no tienen gran impacto en el patrimonio moreliano, que básicamente son estructuras de tipo colonial de dos niveles, en este caso las estructuras de bóveda. Las reparaciones serán superficiales, ya que no existen daños en la estructura, aunque el templo por su antigüedad tiene daños ocultos, reconoció. Las reparaciones afortunadamente no son de tipo estructural, estos edificios aunque no parezcan, tienen muchos daños ocultos, digamos maquillados. El rector de San Agustín, Manuel Belman, indicó que al momento del sismo solo se encontraban en el interior del recinto pocas personas que fueron desalojadas. El temblor aquí dentro de la iglesia. Bueno, pues acabábamos de terminar de rezar laudes, cuando sucedió eso, estábamos ya desayunando, ¿verdad?, algunos de los que no les obliga el ayuno, ¿verdad?, y las personas ya se habían ido también a su casa, ¿no? Nada más estaba el sacristán y el vigilante y dos, tres gentes que estaban rezando en vía cruz. Explicó que tras la revisión de la iglesia, cuando se les informó que el yeso se había caído por grietas y cuarteaduras, de alguna manera recurrente y que no había daños para la población, se reabrió el templo. Para Cuasar TV, Andrés Fernández.